¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Desde la sala de redacción de la prensa de África les presento las noticias más destacadas de este lunes inicio de semana. Comenzamos. Bienvenidos. Por cierto, feliz Día de la Madre a todas las madrecitas en su día. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se mantendrá del 10 al 12 de mayo en El Salvador para reunirse con funcionarios de gobierno. Zúñiga no solo se reunirá con el Ejecutivo, sino también con representantes del sector privado para discutir áreas de interés mutuo, incluido el fortalecimiento democrático, según aseguró el Departamento de Estado norteamericano. Entre los principales puntos se encuentra la gobernanza, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y las oportunidades económicas como soluciones a las causas fundamentales de la migración. Asesinaba a sus víctimas no solo por desviaciones sexuales, sino también por encargo. Así se refirió al ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, del responsable de la masacre en Talchoapa. Villatoro además alegó que Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal acusado del hecho, posee una conducta psicópata de un asesino en serie. El ministro afirmó que dentro de las 11 personas que fueron capturadas junto a Osorio existen algunos que están vinculados a él debido a que le habían encargado asesinar a algunas de las personas que se presume se encuentran enterradas en el patio de su casa. Gustavo Villatoro informó que aún no han iniciado con las labores de extracción de los demás cuerpos debido a que están preparando las condiciones en la casa del imputado para trabajar con las investigaciones. La ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Maricarmen Aponte, manifestó que claramente Estados Unidos está en desacuerdo con las destituciones de la Asamblea Legislativa contra cinco magistrados y el fiscal general. Para Aponte, las condenas que ha realizado el país norteamericano significan una búsqueda para la estabilidad política y la adherencia a la Constitución y que por esa razón claramente está en desacuerdo con las destituciones. Durante una entrevista en televisión, la ex embajadora alertó sobre los rumores en el Congreso de los Estados Unidos para promover iniciativas para suspender el estatus de protección temporal TPS para El Salvador. Sin embargo, aseguró que no cree que la administración Biden desee eso, pero que se está hablando. Según Aponte, el Congreso norteamericano también podría estudiar formas de bloquear el envío de remesas a El Salvador. Y un incendio se originó este lunes al interior de las instalaciones del campus central de la Universidad de El Salvador en San Salvador, así lo informó el Cuerpo de Bomberos. Según la institución de ayuda, el siniestro que se localizó en el local de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería no significó pérdidas de vidas humanas. El fuego fue causado por una sobrecarga en el cableado eléctrico y gracias a bomberos se impidió que se propagara a las estructuras aledañas. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información, si Dios permite. Hasta entonces. ¡Gracias!